Un auto Un capo Sí, claro, es un imbécil Y un juego en el que conducís sin razón alguna Hacia el infinito y sin destino El día de hoy The Long Drive O sea, el viaje largo Advertencia Hay conejos Disfruten Como ven, mi personaje tiene pelo rosa Me estarán preguntando por qué No tengo ni idea Eh, ok Primero, como ven El auto es aleatorio Y la seed, o sea, el mapa que toca también es todo aleatorio Eh, y miren el auto que me tocó, boludo Me tocó una chatarra, me tocó Me tocó una chatarra A ver, está todo bien, no está nada roto, ¿no? Oil, está todo bien Hay que ver que esté todo bien, perfecto Me tocó una chatarra de auto Bueno, ya fue ¿Qué es este maletero, amigo? ¿Qué es este maletero, gente? Ah, el maletero está adelante ¿Qué es este auto? What the fuck Ok, ¿qué podemos llevar? Ok, tenemos que preparar el viaje Ok, una escopeta Ok, vamos a agarrar la escopeta por las dudas ¿Cómo la dejo? Ahí está Ok, agarramos comida, es importante Agarramos pan Agarramos salames Y agarramos, eh, bebida Ok, esto es importante para sobrevivir, supongo Así que vamos a meter todo acá Ah, y acabo de comer por accidente Bueno, me comí Me comí la salchicha Vamos, ¿no? Ok, cerramos esto Abrimos acá Para irnos Ah, ok Me tocó una casa prehistórica Eh, se ve que me tocó una casa prehistórica Y tengo que abrir la puerta Pensé que el botón me andaba como para abrir la puerta Me voy a meter al auto A ver si acá hay algo Ah, a ver el sótano La tenemos que llevar Hay que ponerle un nombre ¿Cómo se puede llamar? Brittany No, Brittany No, no, para, para Brittany ¿Cómo va a ser el maletero, mi amor? ¿Cómo va a ser el maletero, corazón? Dios santo Ok Ok Bueno, vamos A manejar Ok Tenemos un auto medio choto Como ven, hay que Hay que literalmente mover todo Por ejemplo, hay que sacar El El freno de mano Prendemos las luces Como ven Ok, vamos Ok Vamos, vamos, chat Vamos Ok, vamos, vamos, vamos Ok, vamos, vamos, vamos Ok, let's go Emprendemos viaje Brittany, vamos Corazón Ok Esto será un viaje largo No tenemos destino Pero, ok Hay que manejar con cuidado Porque podemos chocar Así que, vamos Un conejo gigante No sé qué acaba de pasar Brittany Esperen, esperen, esperen Brittany no puede estar sentada ahí abajo Dios mío Pará Fueron de mano ¿Cómo salgo? Salimos Siéntate bien Ahí va Ay pobre Está re mal sentada ¿Cómo voy para darlo vuelta? ¿Cómo puedo? ¿Cómo voy para darlo vuelta? Ah No, no, no No quiero que te acerques Pará, Brittany Vamos a chocar Vamos a chocar, Brittany Sentate bien Comportate Comportate, Brittany Una vez por todas Por favor Sentate bien Voy a chocar No me jodas Brittany Ay, Brittany No, no, Brittany Brittany, Brittany Dios mío Bueno, te voy a dejar Te voy a dejar atrás Te portaste muy mal Atrás Dios mío, Brittany Casi me hace chocar Ok, vamos And I walked down Five hundred miles And I walked down Brittany, ¿estás bien? Ok, está bien Está durmiendo la siesta Eh La verdad está un poco cansada Brittany Vamos a dejar que descanse, ¿no? Ok, ¿cómo voy? ¿Cuántos kilómetros voy? Ay, puta madre Ah, 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 ah No pasó nada acá A ver si Ok, Brittany Ni se dio cuenta Así que no pasó nada Dice abajo de la radio Ah, voy treinta Treinta y ocho kilómetros Recientos recién, chat Voy treinta y ocho Ok, la meta Es llegar a Quinientos Quinientos re poco, ¿no? Re poco quinientos Repete quinientos kilómetros, ¿no? Claro, me piden cien mil kilómetros Oh, bueno Vamos con Vamos por los cien mil kilómetros Vamos a poner un poquito de radio Vamos a Voy a dejar de cantar yo porque O sea Ya sé que no les gusta como canto Así que Vamos a prender la radio A ver qué onda A ver si agarramos una señal Música clásica para nuestros oídos Música clásica para el chat ¿Le gusta ahorita ni esta música? Capaz que no le gusta, ¿eh? Vamos a hacer otra música Para Para otros oídos, ¿eh? Que en paz descanse el conejo Hip hop Esta música ¿Qué pasó? Oh Para, 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 para Britanny Tenemos un problema, Britanny Tenemos un problema Para, para, para Tenemos un problema muy grande Es que nos quedamos sin Sin gasolina, creo Pero por suerte tenemos Tenemos acá Gas ¿No? ¡Sí hay gas! ¡Sí hay gas! ¡Sí hay gas! ¡Hay gas! ¿Qué pasa? ¿Hay gas o no? Uy, no sé de dónde estoy tirando Estoy tirando A la oscuridad estoy tirando ¡Ah, drinking! ¿Cómo que drinking? Estoy tomando aceite Estoy tomando gas No, qué pelotudo No tenía No, estaba tomando No, soy un pelotudo ¿Qué puede ser que esté ¿Qué puede ser lo que esté mal? ¿Las ruedas? No, las ruedas no Las ruedas no Creo que la vamos a hacer de vuelta ¿Les parece si lo intentamos de vuelta? ¿Les parece si arrancamos uno de vuelta? Uno nuevo Tampoco es que avanzamos tanto Bueno, estamos acá de vuelta Ahora sí Sabemos que tenemos que llevar más cosas ¡Ay! Miren, esta vez me tocó un autito Facherito Mirá lo que es este auto ¡Wow! Mirá este motor No lo puedo creer Ahora sí, claro ¿Quién no quiere viajar acá? Ok, tenemos Ah, tenemos poco fuel Fuel Tenemos poco fuel, ¿eh? Fuel 0,5 de 24 Gas, acá ¡Ahí va! Ahí estoy poniendo, ahí estoy poniendo Guardar un poco para el camino Es verdad Voy a guardar un poco Vamos a dejarlo acá ¡Brittany! ¡Brittany! ¡No grites! Te iba a agarrar Si te iba a agarrar ¡Brittany! ¡No grites! Estoy acá, Brittany ¡No grites! Obvio que te iba a venir Obvio que te iba a buscar Dios Eh... Brittany Está desesperado, chicos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Una foto de Brittany! ¡Ay, cuando... Cuando eras joven Ahora sos una vieja amargada, Brittany ¡Dios mío! ¡Ay, se vienen, eh! Se vienen las... 5.000 millas ¡Ah! ¿Qué? ¡Pará! ¡Pará! ¡Ah! ¡Pará! ¡What the fuck! ¡Oh, my God! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cómo que no anda! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso rojo? ¡No entiendo! ¡No! ¡Mi auto! No entiendo ¿Por qué no anda? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Bueno, armillo de vuelta A ver, bueno Tracer intento La trasera es la vencida Gente Confíen en mí Bueno, gente A la... A la malas... A los malos momentos Hay que ponerle buena cara, gente Eh... Se puede, se puede, gente Esperemos que el auto ande Eso es lo único Esperemos que el auto ande ¡Vamos! ¡Anda! Bueno, vamos, 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 vamos Ok Vamos, vamos ¡Ah! ¡Britani! ¡Ay, qué pedo tú! Esperen, 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 esperen ¡Ay, Dios! Casi me olvido, casi me olvido Acá estamos Acá estamos, acá estamos Casi me olvido Ok Cerramos Altas gomas tiene brita en mí ¡Eh, eh! ¡Ojo! Ojo con lo que hablas Ojo con lo que decís Más respeto, por favor Ok Ahora sí, estamos Listo Ahora estamos perfectos para ir ¡Vamos! And I walk something San, tan, ti ¡Ay, casi me choco, boludo! Literalmente Si me chocaba con eso Era lo primero que... Con lo que me chocaba And I walk something In five hundred miles Se la creyeron Se la creyeron Era una vuelta 360 Para que vean Cómo manejo Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Ok, vamos a manejar Hasta encontrar un lugar Viola La idea es hacer Por lo menos Quinientos kilómetros, ¿no? Como la canción Five hundred miles And I walk something Five hundred miles Por lo menos hagamos Quinientos kilómetros, boludo ¡Ah! What the fuck Mi puerta What the fuck, men Bueno, ya fue Me chupo un huevo esto Tenemos una puerta menos Pero es para ventilar más Es para ventilar un poco más Todo, ¿no? Vamos Ah, por los quinientos kilómetros Voy a manejar un poco más lento Brittany, no te caigas por atrás Porque me muero Se me puede parar el corazón Brittany, si te vas Por favor, no te vayas Me estás mirando como Sos un hijo de puta Sos el peor Conductor de la historia Perdón, Brittany Así me quisiste Me vas a querer Me tenés que querer En todas mis facetas No me podés No me podés dejar así Si me querés Me tenés que querer En todas En todos Con todos mis defectos Me gustaría encontrar Una casa o algo Oh ¿Ok? Oh La hermana La hermana de Brittany La encontramos Amigos Estaba perdida Hace cinco años No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Encontramos Es mi cuñada No lo puedo creer Mirá Brittany Acá estaba No lo puedo creer La encontramos Bueno, vamos 32 kilómetros Vamos, estamos bien Estamos bien, estamos bien Tenemos que llegar a 500 A por los 500 kilómetros, ¿no? Ay, pero ¿Cómo se llama La hermana de Brittany, boludo? Juliana Juliana No te me vayas a salir, Juliana No te me vayas a salir Por ahí, Julianita Contame, Juliana ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo fue que te escapaste De casa Y nunca quisiste volver? Bienvenida, Juliana La familia Así es como Así es como Así es como Hacemos el ritual De bienvenida Aquí es normal, Juliana Es normal Yo no lo haré más De vuelta Limba Ok ¿Qué les pareció esta? ¡Oh! ¡Mis cosas! Como se da vuelta solo No sé por qué Capaz tengo que manejar Más lento No me la contés No me la contés No me la contés Uh, paren Me llevo la comida, chat Me llevo la comida ¿Me hagan un toque? Me llevo la comida Ahí, banquen, banquen Chet, banquenme un segundo Gente No van a creer lo que pasó No van a creer lo que pasó El delivery me dijo Acá está tu pedido Me entregó el pedido Y me dijo Dale, estoy viendo tu stream Para que no se te rompa el auto Tenés que manejar más lento Me dijo Yo le dije ¿Qué? Nada, tirá ¿Te imaginas? Era tan re frío La que pasé eso Nada, tirá, tirá Ay, bueno No voy a dejar jugar, boludo Eh, no hice nada, boludo No hice nada Amigo, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a hacer otra parte Seguramente jugando Pero Voy a aprender a jugar Porque soy malísimo jugando Tipo, voy a aprender a jugar ¿Les parece?